Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del Diccionario Cripto. Mi nombre es Manu y hoy te vamos a estar contando qué es una wallet, o como se dice en español, un monedero virtual. Hola a todos, mi nombre es Victoria y bienvenidos a este excelente canal donde hablamos de todo, de finanzas internacionales, de criptomoneda, hablamos de todo. Ustedes entran a este canal y van a saber qué hacer con su dinero. En el video anterior, que se lo dejamos por acá arriba, estuvimos viendo qué es una criptomoneda. Exactamente, establecimos que es un activo digital, pero como todo activo necesita un lugar donde guardarse. Claro, porque como todo activo es sujeto de valor, necesitamos resguardarlo para que nadie lo use y nadie lo robe. Claro, como por ejemplo, no sé, una bóveda de un banco, donde nosotros ponemos el dinero, una cochera para guardar el auto, etc. Así que en el día de hoy, este experto en cripto nos va a hablar sobre qué es una wallet. Antes de continuar con el video, los invitamos a todos a suscribirse al canal para que se entienda bien, porque este es un tema, como vimos en el otro video, que tiene sus cosas complicadas. Entonces acá lo que queremos es entender a la perfección cómo funciona todo este gran sistema de las criptodivisas. Lo fundamental para entender lo que es el mundo cripto es abrir la cabeza, Vic. Abrir la cabeza, ponerse en una mentalidad de quiero aprender porque esto es lo que se viene, esto es cómo se va a regir el mundo en los próximos años y qué mejor que aprenderlo bien para que no cometamos errores, no perdamos dinero y podamos adaptarnos con facilidad al mundo moderno. Bueno, Vic, cuando vemos el mundo de las billeteras, vamos a encontrar tres tipos de billeteras. Vamos a dibujarlos acá, a ver si se entiende. Esto vendría a ser una billetera. No somos expertos en dibujos, por favor, perdónennos. Estas tres billeteras tienen diferentes tipos de conexión a la red y además tienen diferentes tipos de seguridad para nosotros. Y vamos a ver qué características tienen cada una y cuál les conviene usar, depende de su situación personal. Esta primera billetera se llama SOF o es una billetera que también se le puede llamar billetera online. ¿Por qué se llama así? Esta billetera está conectada a internet todo el tiempo. Es como si fuera la cuenta bancaria nuestra, como cuando nosotros usamos Home Banking o cuando nos conectamos a la página web de nuestro banco, que está todo el tiempo conectada a internet. Es decir, es una billetera que está en un servidor que el proveedor resguarda de los ladrones y los hackers para que no nos roben nuestras monedas, pero está en un servidor ajeno. Es decir, que está con la puerta abierta y que son susceptibles de recibir ataques de hackers. Esto no quiere decir que estas billeteras sean inseguras, que si nosotros tenemos criptomonedas ahí nos van a robar, porque generalmente los proveedores de esta billetera invierten mucho, mucho dinero para prevenir los ataques de estas personas que quieren robar nuestras criptomonedas. Un ejemplo muy claro de billetera online o billetera SOF, este sería el caso de que nosotros abrimos una cuenta en un broker, por ejemplo Binance o Coinbase, y nosotros empezamos a comprar criptomonedas con plata que tenemos en nuestra tarjeta de crédito o débito y las dejamos almacenadas en la página web de ellos. Ellos nos dan una dirección de una billetera y nosotros guardamos las criptomonedas ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que una persona puede venir y robar nuestras criptomonedas? Sí, técnicamente sí, porque están en un servidor que es propiedad de Binance, con lo cual si un hacker logra romper la seguridad que tiene Binance, podría hacerse nuestras criptomonedas. En la realidad lo que sucede es que ellos invierten mucha, pero mucha plata para evitar este tipo de ataques, pero la posibilidad sigue existiendo de todas maneras. Entonces, como para resumir, esta billetera sería el equivalente a que nosotros tengamos la plata en un banco. Al igual que un banco, nosotros nos pueden hackear la cuenta y nos pueden robar nuestro dinero. Si les interesa abrirse una cuenta en este gigante, en este super broker Binance, abajo en la descripción les dejamos un link de afiliados en donde ustedes pueden crearse su cuenta, que es súper sencillo, no hay tanta historia. Te pueden crear una cuenta y comenzar de a poquito a comprar, a vender, de aquí a allá, y empiezan un poco en este genial mundo cripto. Bueno, Manu, y ahora comentanos cuál es el segundo tipo de billetera. Bueno, el segundo tipo de billetera es como sería un intermedio de estas dos. Si esta era totalmente online y esta imaginamos que va a ser totalmente offline, esta es un intermedio y se llama billetera de escritorio. Vendría a ser como una especie de programa que nosotros utilizamos en nuestra computadora o en nuestro celular. Hay ejemplos de aplicaciones que nosotros podemos descargar en nuestro celular, lo cual están desconectadas de la red de internet. Es decir, que por más que nosotros lo veamos en nuestro escritorio, en nuestra computadora o en nuestro celular, esa aplicación está con el acceso a internet cortado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no pueden atacar directamente esta aplicación porque no tienen un acceso. Es decir, no pueden encontrar una puerta por donde conectarse a la aplicación y robar nuestras monedas. Si dijimos que la billetera online era el equivalente a la cuenta bancaria que nosotros podemos acceder online, por el cual los ladrones si quieren robar dinero ya saben a dónde tienen que acceder, el equivalente a una billetera de escritorio sería tener el dinero en nuestra casa. Tener una bóveda o tener en un cajón o debajo del colchón nuestro dinero. ¿Qué pasa? Podríamos sufrir el daño o el robo de ladrones, pero el ladrón no sabe de antemano qué hay en nuestra casa, hay dinero. Sería como una especie de suerte para el ladrón acceder a una casa donde haya mucho dinero. Pero si alguien accede a nuestra computadora y la hackea por una casualidad del destino y el ladrón encuentra que está la bóveda, vamos a perder las criptomonedas. Porque esa información, si bien no está en un servidor externo, está en nuestra computadora y nuestra computadora sí está conectada a internet y sí puede sufrir ataques de hackers. Por lo tanto, el nivel de seguridad es mayor a esta billetera, pero no es 100% segura, ya que, como decimos, la información va a estar en nuestra computadora o en nuestro celular. De igual manera, si perdemos la computadora o se rompe la computadora, podemos perder el acceso a esa billetera y perder nuestras criptomonedas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos evitar esto. Y por último, tenemos la billetera física. Imagínense, si esta era online y esta era un intermedio y esta es física, quiere decir que está totalmente offline, no está conectada a nada. No, pero pará, pará. Una hoja de papel. Pará, porque vos me habías dicho antes, en el video anterior, de que esto era un activo digital, que estaba en la nube, que yo no podía acceder, nadie me daba monedas que decían criptomonedas. Entonces, ¿cómo puede ser de que haya una billetera física? Vos me tenés que creer. Yo te digo que esta billetera puede ser una hoja de papel. Pero, pero, hay muchas cosas para aprender antes. Así que lo vamos a invitar a que se suscriban al canal y que sigan atentos, porque esta billetera en sí merece un video especial. Sí. Porque ahora vamos a seguir hablando de temas relacionados a las billeteras y tenemos que digerir todas estas primeras dos billeteras para entender cómo funciona esta billetera, que es muy recomendable tener este lugar donde las criptomonedas van a estar más seguras. Más seguras de los malhechores, del chomper, de todo. Viste acá, como te dice el dibujito del hacker, todo. Acá está el hacker. ¿Está la intermedia? Esto es... Hardcore. For Knox. Así que, bueno, los invitamos a suscribirse para que vean el próximo video sobre este genial diccionario cripto sobre las billeteras. Pero, bueno, yo acá estoy viendo algo que me decís de dos claves. Así que, por favor, te digo, explícame, porque como una clave pública privada, explícanos. Me encanta, Vic, me encanta. Hay dos tipos de claves. Está la clave pública y la clave privada. Perfecto. La clave pública es lo que, como el nombre lo dice, lo puede tener todo el mundo. No corras riesgo. Es lo que vos le das a las personas para que te depositen. O sea, vendría a ser como el equivalente a una cuenta bancaria, ¿no? Que yo se los doy a alguien que es público. O sea, yo se los doy porque necesito que quizás me transfiera o lo que sea. Exacto. Perfecto. Y tiene esta pinta. Un lío. Este choclo. Un lío. Un lío. Y como las contraseñas de Google, ¿viste? Sí. Son un lío o bueno, así más o menos. Tenga mucho cuidado cuando... Ya lo vamos a ver más adelante, pero tenga mucho cuidado porque si te equivocás acá, acá, como dijimos, Bitcoin y todo tipo de criptomonedas es descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? Tiene un montón de beneficios, pero también tiene cosas como no hay un call center, nadie se hace cargo de las pérdidas en el camino, que no hay. Si vos haces bien las cosas, si vos ves este canal y te suscribís y seguís los pasos y entendés todo bien, no vas a tener problemas. Entonces, esta clave pública que tiene esta pinta, que nosotros no tenemos que escribir a mano porque vamos a ver que lo podés copiar o podés tener un código QR que te dan, entonces no tenés que copiarlo y no vas a cometer errores. Menos mal. ¿Y la privada qué vendría a ser? La clave privada es el acceso a la billetera. Es fundamental, ahí sí, es algo que nosotros no tenemos que compartir con nadie, tenemos que resguardar en una caja fuerte bajo cinco llaves. Vendría a ser ponele que cuando yo quiero ingresar a mi home banking del banco, que tengo que poner mi usuario y contraseña, que no se lo tengo que compartir con nadie porque si no tienen acceso a todos mis datos, ¿podríamos decir que es una cosa parecida? Es una cosa muy parecida. Dijimos que esta billetera online es lo más parecido a una cuenta bancaria y al igual que la cuenta bancaria, tus claves privadas, ellos nunca las comparten con vos. Es decir, ellos te van a dar una clave de acceso para que vos te metas y transfieras criptomonedas y todo eso, pero ellos tienen el acceso, ellos tienen estas claves privadas para acceder a tus criptomonedas. Obviamente confiamos en los grandes brokers, que ya dijimos que invierten mucha plata para dar seguridad, que es la clave del éxito para ellos y confiamos que ellos nos van a tocar nuestras monedas. Como confiamos en los bancos, ¿no? También, como confiamos en todas las entidades financieras que hay en cada país en donde nosotros vamos y depositamos nuestra vida, nuestros sueños y nuestro todo, ¿no? Nada, nunca mejor dicho. Es exactamente igual. Nosotros confiamos en un banco, pero sabemos que el banco tiene acceso a nuestra cuenta bancaria, podría robarnos el dinero, podría ser locura, si quisiera. Claro. Entonces, operar de esta manera vendría a ser lo más parecido a operar en una cuenta bancaria. Por lo tanto, nuestras claves privadas en una billetera online no son del todo seguras, las tienen en otra página, que también nosotros si las perdemos, por ahí podemos acceder y podemos ir, me olvidé el password y ellos nos pueden dar acceso a nuestra cuenta. No hay tanto riesgo de perder criptomonedas por ese lado, ¿no? Aparte, verificamos la identidad y el acceso lo tenemos garantizado. Perfecto. ¿Qué pasa en esta billetera que era SemiHard? Bueno, para esta billetera, y lo vamos a hablar más adelante porque si no nos mareamos bien. Sí, sí, no, vamos a poco. Hay diferentes software que nos van a ayudar a crear contraseñas, pero súper seguras. Súper. Son llaves privadas que no va a detectar nadie porque es casi infinito las combinaciones que hacen para que ningún hacker los pueda robar nuestras criptomonedas, ¿no? Pero ya acá no podemos acceder a un... Me olvidé. Claro, es más difícil, es más difícil. Y acá también, ¿no? Y ese es un tema que vamos a ver después que son las semillas. Las semillas. Las semillas. Yo cuando escuché este concepto de semillas, son las famosas 12 palabras, Vicky. Ah, mirá. Son 12 palabras que nosotros tenemos que... Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, para, para. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver cuando veamos la tercera billetera, ¿cierto, no? Perfecto. Entonces, vamos a recapitular un poco todo porque quizás la cabeza la tengan así. Vamos a un poco a qué estuvimos aprendiendo en el día de hoy. Primero, las wallets. ¿Qué son las wallets? Es el lugar donde se guardan las criptomonedas. Muy bien, Manu nos explicó los diferentes tipos que hay. Que hay tres. Una que es online, otra de escritorio y otra que es hard, que la vamos a ver más adelante. Y lo más importante es que nosotros, para poder acceder a estas wallets, a estas billeteras, tenemos dos claves. Una que es pública, que la podemos compartir con todo el mundo. Si queremos, la podemos poner a nuestro Instagram. Y la privada, que ojo, esa sí, no hay que compartirla con nadie. Y que dependiendo la billetera que nosotros tenemos, vamos a ver el grado de seguridad o no que tiene esa clave. Y que por favor, no la pierdan. Como pasó con este hombre que perdió la clave y no pudo, nadie puede acceder. Bueno, eso pasa muchas veces, pero pasó con una persona que murió, falleció y se llevó sus claves a la tumba. A la tumba. Y hay millones de... así hay casos, un montón. Viste que dicen que cuando uno se va a la tumba no se lleva nada. Bueno, este señor se llevó las claves y quedaron criptomonedas ahí que están varadas y no las van a poder sacar nadie. Y hacer un sistema descentralizado, no puede decir que con el certificado de disfunción a ningún lado. Como podría decir a un banco o tal vez a un broker online que podría decir, che, esto me corresponde porque soy levedero. En caso de que tengas una hard wallet, no hay tuti. Así que compartilo con las personas de confianza, a quien quiera dejarle el testamento. Esperamos que les haya gustado este video, esta de toda información que tratamos de explayar de la mejor manera. Si están interesados en el mundo cripto y les apasiona tanto como a nosotros, les dejamos abajo en la descripción dos links. Uno para que se puedan abrir la cuenta en Binance, un link de afiliados y nos apoyan en este canal genial. Así que seguimos haciendo un montón de videos. Y el segundo link es una masterclass, una charla BIC que te da un crack, un genio de la cripto. Pero no se enteró hace dos días que están... No, este viene a su montón. A su montón, hace un montón de cuando el Bitcoin costaba 50 dólares más o menos. Así que les dejamos ese regalo que es una masterclass que te cuenta un montón de cosas de cripto, sobre varias criptos, además no solo Bitcoin, para que lo puedan disfrutar. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video y que hayan aprendido, ¿no? Porque justamente todos estos videos estamos haciendo para que ustedes aprendan y expandan su mente para lo que se viene. Nos vemos en el próximo video. ¿Se entendió? Sí, pero bueno. Es un choclo. Es un choclo y es un lío. Y para mí esto... Este alajar es como que tenés que... Es más... Bueno. Además tenés que salir de todo lo que aprendiste hasta ahora. Para mí lo bueno es el televisor y todo eso para... Televisor. Televisor.